que onda chicos como están espero que estén muy pero que muy bien sean bienvenidos a este nuevo vídeo de dragon city bueno pues ya inició lo que sería la carrera heroica por el noble dragon comandante ya estamos a jueves 23 ya inició todo bien claramente ya están leyendo en el título que estoy en la vuelta número 10 si ya estoy en la vuelta 10 estaba avanzando ahorita que no más iniciando la carrera a las 4 de la mañana horario de mi país por supuesto me he levantado y he comenzado pues avanzar y bueno pues ahorita estoy actualmente en la vuelta número 10 no olviden comentar por supuesto en qué vuelta están qué posición están y bueno pues si lo normal lo que me van a decir en este vídeo en los comentarios joker me tocó un hacker que ya van a vuelta 15 o 16 es lo normal que me van a decir yo estoy en la vuelta 10 y no utilizo hacks claramente sólo es dedicarle tiempo al juego y gastar unas cuantas gemas saben cuántas gemas he gastado por estar ahorita en la vuelta número 10 menos de menos de 30 gemas y no me equivoco he gastado para estar actualmente en esta vuelta número 10 como les estoy diciendo sólo es dedicación de tiempo al juego estar ahí y bueno ya saben que en mi canal tenemos las vueltas reveladas de esta carrera así que bueno pues por si aún no han visto ese vídeo se quieren guiar en la descripción o pasarse por mi canal y bueno pues ahí tienen el vídeo por supuesto de las vueltas reveladas de esta carrera así que bueno pues aquí tenemos lo que serían recompensas de lo que sería esta carrera tenemos al noble dragon concomandante que tiene una flamita para los que aún no saben sobre esta flamita ya saben que este es el primer heroico ese es el primer heroico con habilidades especiales hace unos días el community manager hizo un post en el foro donde pues hablaba de las recompensas pero también daba a conocer que este es el primer heroico que tiene habilidades especiales y se van a preguntar joker qué habilidad especial tiene entonces este heroico la habilidad especial que tiene este heroico es que se da turno extra sí señores el este heroico se da turno extra pero ya saben que la probabilidad que se de turno extra es demasiado baja por ejemplo haces un ataque haces el ataque que da turno extra y la probabilidad es muy baja que digamos que acierte y para que te dé el turno extra son 33 turnos de tiempo de espera para que vuelvas a utilizar lo que sería ese ataque y a ver si vuelve a acertar y te da lo que sería un turno extra espero que me entiendan o aquí en pantalla les puse un vídeo del canal de fabulos joker que bueno pues él trae reviews de dragones que aún no salen como el noble ron comandante que hizo ese vídeo hace aproximadamente un mes y nada pues también hace algunos días me derrotó me encontró en las arenas y me partió la madre así es fácil si yo el fabulos joker muchos dicen que ese es mi otro canal pero no no es mi otro canal así que bueno pues vamos a ya a iniciar este vídeo quitamos esto por acá de hace rato he llegado al he llegado perdón a la vuelta número 10 le voy a dar un poquito el sonido a esto que me está molestando bastante no sé si ustedes están escuchando pero bueno ya hace un rato ahorita actualmente son las la 1 y 50 desde la 1 de la tarde ya llegué a la vuelta número número 10 pero bueno pues he salido he salido del juego porque al entrar ahorita me claramente me van a dar la recompensa ya está está entrando la carrera pues me van a recompensar la vuelta 10 lo que pasa es que no quería entrar para esto claramente mostrarlo y grabarlo claramente son cuántas orbes son son 15 orbes del noble de la un reina verdad no son 20 el octano me estoy equivocando a ver un momentito quiero ver la las imágenes me encanta bastante canta bastante este sonido de fondo sinceramente el sonido de fondo esta carrera está muy guapo vamos a ver las recompensas de la recompensa de la vuelta número 10 que lo que es recompensa de la vuelta número 10 recompensa de la vuelta número 10 son confreadorbes heroicos si me puede tocar del reina del pureza del octano muy bien creo que un pequeño cambio porque las recompensas en el vídeo que hice yo sale reflejado que son 20 del noble de la reina que raro no sé qué pasó pero bueno le voy a dar un poquito el sonido a esto que ahorita si me está afectando bastante que claramente usted no van a estar escuchando bastante pero yo sí yo estoy escuchando bastante bueno está potenciada la vuelta número 10 o sea llegando la vuelta 11 está potenciada más tardando 100 fichas 100 fichas de luz perfecto 100 fichas de luz muy bien entonces estoy en la vuelta número 10 voy en primer lugar claramente me ha tocado tres brasileños no sea me me tocó un brazo tres brasileños uno de china si no me equivoco uno de alemania y uno de australia y otro de costa rica juan pi riveras de costa rica si no me equivoco espero no equivocarme con la bandera que bueno pues a veces me confundo con la bandera pero bueno pues aquí está la vuelta número 10 claramente se van a preguntar joker cómo sabes cuántos ítems te va a dar y todo eso pues ya saben que en mi canal tenemos las vueltas reveladas de esta carrera así que bueno pues ya vamos a ir atacando esta vuelta número 10 está demasiado fácil la verdad no hay tiempo de espera a excepción del nodo número 5 que bueno pues sólo es un ítem para esperar 20 minutos así que esta vuelta número 10 la voy a pasar demasiado rápido bueno pues a excepción de estos combates que bueno pues a veces como que te demora bastante te atrasa bastante porque tenemos que esperar una hora y algo de minutos pero bueno pues lo que voy a hacer ahorita utilizar speedy gravy si voy a recoger todo mi oro aparte que tengo comida por ahí creo que me muero unos cuantos ítems o no medio ítems bueno medio dos ítems de recoger aquí las granjas perfecto ok voy a recoger mi gama que tengo por acá a ver chicos no voy a avanzar yo por mi propia cuenta porque no quiero que todo el vídeo sea de consiguiendo ítems pero bueno pues voy a dar un pequeño una pequeña guía rápida en este vídeo de cómo conseguir los ítems bueno para el ítem de oro yo les recomiendo que no utilicen speedy gravy como utilice yo sino que vayan recogiendo de un hábitat en un hábitat el orito verdad o sea cuando tenga el signo del oro ya encima del hábitat de uno en uno van recogiendo para pues no gastarse todas las hábitat y así conseguir los ítems para el ítem de las granjas pues hagan lo que yo hago no pues aquí pues me cosechan de 30 segundos lo normal cómo se llama lo que sirve de 30 segundos se llama a ver jardinero entonces ustedes cosechan todo de jardinero las 14 granjas 10 granjas que ustedes tengan lo hacen si no te da ítem no te preocupes vuelves a hacerlo 30 segundos de nuevo y listo te va a dar el ítem muchos estado leyendo que no te alíten ni nada de eso por el silo o que vida se me está olvidando algo ahorita se me está olvidando algo que necesito necesito dar el ganador dar el ganador del sorteo así que aquí en pantalla van a estar viendo en 3 2 1 ya ya saben que en el vídeo anterior hice una dinámica que bueno pues para las personas que querían ganarse una hucha cerdito que la hucha cerdito viene costando cuatro dólares son 120 gemas que sólo dejará un comentario bueno tres comentarios si quisieran tres comentarios un like al vídeo y suscripción al canal por supuesto y nada pues voy a conocer el ganador que ahorita pues en esta página me selecciona un comentario al azar del vídeo anterior que fue pues las vueltas reveladas de la carrera heroica del noble darón comandante voy a poner el link aquí está mi vídeo vamos a ponerlo y vamos a esperar que cargue son más de cuatro mil comentarios en el vídeo anterior sí señores cuatro mil comentarios en el vídeo anterior les sorprende bastante que sean un chingo un chingo de comentarios pensaba que iba a ser menos pero bueno pues más de cuatro mil comentarios y bueno pues también agradecerle bastante porque el vídeo tiene más de dos mil me gusta si no me equivoco de verdad gracias y nada pues se están cargando los comentarios wow es demasiados comentarios de verdad pero bueno pues mientras ya termina de cargar los comentarios y va a seguir dando los consejos pero bueno pues sólo quiero dar a conocer el ganador y sigo dando los consejos pero bueno pues ya están cargados los cuatro mil comentarios así que bueno pues ahora voy a dar un ganador aleatoriamente a quien dice random pick winner vamos a seleccionar un ganador aleatorio y el ganador es el nacho bz el el nacho bz es el ganador dejó dos comentarios muy bien nacho hiciste muy bien no hiciste cuatro comentarios perdón así que vamos a entrar perdón el canal de nachito aunque tenemos por acá y nada pues nacho nacho el problema es que no me puedo contactar contigo nacho como vemos no puedo dejar comentario no puedo enviar mensaje que pasa nacho a ver nacho me voy a suscribir a tu canal pero no sé cómo contactarme contigo nacho te recomiendo que subas un vídeo a tu canal nacho lo normal que siempre hice con el ganador anterior que bueno pues ya el ganador anterior del sorteo anterior que hice de la bocha ya leí sus gemas por supuesto aquí en pantalla van a ver cuando pues le compré su chacertito pero nacho bz sube un vídeo a tu canal para yo ponerme en contacto contigo y así darte tu chacertito y nada pues eso es todo ya conocer el ganador de lo que sirve está esta hucha creo que pronto voy a volver a hacer otro sorteo así que no se me enojen mucho es que ya joker yo no gané y todo eso bueno ya saben que fueron cuatro mil comentarios madre mía willy y bueno pues el nacho bz ha ganado pero bueno pues sigo dándoles consejos en esta en este vídeo perdón en lo que sería el ítem de eclosiones y de cruzar que bueno pues eso es lo que afecta bastante a uno el ítem de cruzar y eclosionar bueno pues el ítem de cruzar yo siempre les recomiendo que crucen dos dragones tierras el cruce y lata 12 segundos claramente el ítem no te va a salir ni a la primera ni a la segunda ni la tercera o dependiendo de tu suerte el ítem claramente demora bastante después de bastantes intentos de cruces el ítem te va a salir y bueno pues ya saben que es lo normal a veces puedes demorarte cinco minutos que no te eliten de cruces pero sigue intentando hasta que te eliten es muy recomendable hacer esto porque algunos hacen cruces de una hora o de dos horas ya saben esperar una hora es no sé es muy fastidioso espera una hora para un un cruce y ese cruce a veces no te puede eliten porque yo ya lo intentado hacer antes o sea hago un cruce de dos horas y no me deliten de cruces por eso lo recomendable hacer un cruce de 12 segundos cruzar dos dragones tierra para el ítem de eclosionar pues eclosion en dragones tierras compren a dragón tierra en la tienda y lo listo bueno pues lo demás alimentar pues alimenten un dragón tierra para que no gasten exceso de comida y nada pues lo que serán las pruebas ya saben haciendo combates en las pruebas las ligas pues luchando en las ligas y nada eso es todo no así que bueno pues vamos a abrir el cofre que tenemos por acá esta cofre nivel 5 voy a aceptar voy a aceptar perdón a celdrick después lo que más me interesa es del vulcan lo demás caca bueno pues después voy a aceptar a celdrick porque celdrick estaba en mi alianza pero se sirvió por estudios pero bueno pues ahorita me dijo que un mes va a estar activo voy a sacar a uno de mi alianza no sé a quién pero bueno para aceptar a celdrick porque celdrick ya estaba en mi alianza a ver no me da la otra pieza de esta pinche torre que bueno pues es muy difícil de conseguir las piezas en esta torre a ver este por acá este no este por acá este por acá y este por acá cuánto viene hilatando 14 horas madre mía en serio hasta las 3 de la mañana no me la estoy queriendo ni yo no me la estoy queriendo ni yo madre mía bueno vamos a ver unos cuantos combates aquí en lo que sería la arena leyenda que bueno pues mucho me van a estar diciendo joker cuando haces directo extraño tus directos o mi tío me viola que normalmente siempre me comentan eso mi tío me viola joker soy gay joker méteme el nepe o algo así pero bueno pues no sé la verdad a ver voy a hacer el ataque flojo creo que no lo derroto con el ataque flojo verdad no se quedó un golpe perfecto así que bueno pues cuando voy a hacer directos la verdad no sé ahorita como que no no me está llamando bastante la atención esta primera temporada de la arena leyenda no quiero o sea no quiero hacer muchos combates no quiero llegar al top no sea no sé todavía no me estoy estoy indeciso como decirles estoy sumamente indeciso de que si no sé que si quiero si no quiero o sea yo me confundo por así mismo o sea a veces quiero subir copas pero a veces como que me da flojera o sea siempre yo indeciso vamos a saltar este vamos a saltar este vamos a darle este que está fácil casi pago una gema por equivocación no ando pinchando mal con mi dedo madre mía ok vamos a dar lo que sería luz pura que es el ataque que hace más daño actualmente porque luz pura más hace 23 mil cuánto me quita 16 mil bueno pues volvemos a hacer este ataque 25 mil creo que con el a lo aromatizante ya lo derroto verdad que lo tengo una menos ya pronto prontito lo tengo en el a más bueno se queda un golpe en sea esto no me lo estoy viendo ni yo bueno el portal no me hace tanto daño no no me hace tanto daño me hace 11 mil muy bien voy a cambiar por el por el estrella el estrella me encanta bastante el diseño la verdad el estrella me encanta uff mucho pero que mucho el diseño que iba a ser un ataque que hace menos daño cuál es el que hace menos daño bueno los 13 sección a excepción el legendario perdón hace bastante daño y nada pues aquí derroté el portal porque pensaba que iba a ser menos de la vida que tenía actualmente y nada pues aquí yo pensaba que lo iba a derrotar no lo iba a derrotar perdón y nada lo derrotó también un golpe en serio y nada pues vamos a hacer otro combate más para ya abrir lo que sería este cofre que bueno que es por favor espero que espero que me toque algo bueno si espero porque en este cofre bueno en este en el cofre de la arena primaria nada bueno me tocó a nante me tocaron 20 del cómo se llama del transmutación me tocaron sólo 20 20 en más de un mes casi dos meses bueno más si más de dos meses o un mes y medio algo así aproximadamente que elato las dos temporadas la primera temporada elata 20 días y la segunda temporada elata 14 días o sea un mes y 10 días donde estaba la arena primaria y no me sólo me tocaron 20 orbes del del transmutación es que yo a veces no me la creo con mi mala suerte que yo tengo otra cosa disculpen que no estoy viendo comentarios ya que el vídeo anterior pues son 4000 comentarios y en el vídeo anterior fue un sorteo así que no voy a enviar saludos del vídeo anterior así que bueno tal vez para el siguiente después de este envíe saludos bueno pues se van a preguntar mucho joker vas a llegar a la vuelta 50 pues ahorita ando como con ánimos de llegar a esa vuelta número 50 eh ando muy a tope que quiero llegar a la vuelta 50 no sé no voy a asegurar nada pero ahí voy con ese ritmo de que si quiero llegar a la vuelta 50 no voy a prometer nada pero ahí estoy ahí estoy que quiero llegar a esa vueltita número 50 ya que en la carrera pasada llegué a la vuelta número 41 si no me equivoco verdad vuelta 41 estuve así demasiado cerca de llegar pero bueno pues ya no quedaban bastantes días y pues ya decidí no avanzar más porque bueno pues ya decía ya quería descansar un poquito perdón a ver tócame algo bueno a ver al cine puto a ver a ver a ver no me toca nada verdad no me toca nada bueno no me toca nada bueno no me toca nada bueno a ver vamos a ver que en el cofre es que en el cofre del transmutación no me quiere tocar nada en serie ni el ni el del coyote iba a ser cohete ok eh ahorita hay sobres de de cartas que está el dragón sagrado ahí está me encanta bastante el dragón sagrado ahí está el pinche dragón estrella que ya me imagino en este vídeo no voy a abrir sobres de este de este medio es que me imagino en un vídeo cuando esté abriendo sobres puros dragón estrellas puros pinches dragón estrellas me van a salir pero bueno pues creo que para otro vídeo lo voy a dejar a ver que hay en la tienda vamos a comprar todo siempre siempre chicos compren todo lo que esté por oro es lo que siempre les digo no siempre a ver siempre hay un dragón aquí este dragón que está por acá es nuevo es el dragón aqua aqua no es agua aqua el cabrón pues la fuente sólo se puede obtener mediante la tienda de orbes así que cuesta gemas cuesta gemas bueno voy a recoger mi reenviación y aquí tengo el dragón trato tengo a otro ojo que tengo a otro como buena potenciación creo que estoy potenciando uno verdad o no si estoy potenciando el dragón de la luxia en una estrellita que bueno pues espero llevar a todos los leyenda de deus a las tres estrellitas que ojalá ojalá para conseguir al al dragón timicón o el dragón chicón como quieran decirle a grado número 1 ya saben que consiguiendo los cinco leyenda de deus a grado 2 te dan a 100 hombres las 100 orbes perdón en total para invocar a lo que sería el dragón chicón y si llegas a los cinco dragones leyenda de deus a grado 3 te dan 120 orbes apartes del chicón para potenciar lo grado número 1 y así llevarlo al 45 si quieres gastar un chingo de comida por supuesto si me he hecho una trabalengua y espero que me hayan entendido pero bueno pues creo que no hay nada más si hay más joker que te pasa hay pruebas hay torneos que te pasa andas perdido que a ver a ver a ver a ver vamos a hacer unos combates por acá vamos a utilizar el dragón dragon que tenemos por acá y ahora vamos a poner al dragón donde está con el a menos aquí está a este no es el pinche era un jason me confundí donde está donde está donde está aquí está el dragón aromatizante que bueno pues como es torneos claramente me van contando las derrotas de los dragones y así un poquito pronto lo tengo en la más en lo que serían los combates mediante las la carrera o sea los combates que que haces normalmente en la carrera esos combates no cuentan como derrotas de dragón y no te van sumando los puntos va así que bueno pues yo siempre utilizo ahí el núcleo era un silvestre para que pagan de un golpe derrote fácilmente y no andar ahí pues queriendo sumar puntitos cuántas gemas la siguiente perdón son gemas a ver vamos a completar esta copa que hay que tenemos por acá le vamos a colocar otra vez al aromatizante que bueno pues ahí está ese guapo me encanta bastante el diseño no sé a ustedes si les encanta o no les encanta el diseño pero está muy guapo el diseño no pero yo muy guapo chiquitín como le dije en el vídeo anterior chiquito como tu nepe pero bueno pues seguimos avanzando aquí en este torneío vamos a poner modo automático y nada ahorita actualmente estoy en la vuelta 10 creo que para hoy en la noche si me pongo así como las pilas o sea me echándole fuego a esta carrera o sea estar haciendo eclosiones de la tierra cruces y todo eso creo que hoy puedo llegar a la vuelta 15 creo que hoy puedo llegar a la vuelta 15 o a la 20 si hoy creo que puedo llegar a la 15 o a la 20 pero bueno pues ahí está el dragón que hay que digo que bueno está está guapo la verdad el dragón que hay que saben que creo que esta película no es este como box y la pero o sea el nombre del torneo dragón que hay yo es por creo que la película tan es algo así no sé una película donde le dicen caigüe pero bueno mando perdido yo hasta el otro torneo vamos a comenzar la copa como se llama copa apoteosis nada vamos a poner esto por acá me pide ya requisitos muy fuertes dragones a nivel 36 lo bueno que tengo muchos dragones a nivel más del 36 o sea los tengo más al nivel 40 45 40 y algo ahí y nada pues ahí está venimos con el dragón frankie otro más que no ha mirado su nombre ponemos modo automático que tenemos por acá creo que son 7 horas o 6 horas para el siguiente combate o sea la siguiente espera de combate yo creo que son 6 o 7 horas porque la copa que hay son 6 horas así que creo que éste van a ser 7 horas o sea se agregó se agregó ya se aumentó una hora más verdad quiero ver bueno son 6 horas eso es lo bueno creo que para la copa muy jox creo que ahí sí van a ser 7 horas pero bueno pues son las dos creo que ya cambiaron las ofertas verdad sí se cambiaron las ofertas muy bien hay oferta bueno no hay orbes perdón de del dragón leyenda de deos de cuáles hay dice aquí consigue orbes del dragón y monedas torre ojo con las monedas torres porque ahorita no no hay una no hay una isla perdón de torre así que no sé por qué ponen monedas torre y todo eso pero bueno por cierto les voy a dejar mi facebook mi otro facebook donde tengo mi cuenta vinculada mi facebook de marlon gómez que bueno pues así me llamo por si no sabía me llamó marlon marlon np el niño el niño np pero bueno pues el facebook está en descripción por si quieren agregarme poco a poco iré aceptando chicos no voy a aceptar a todos al montón tengo más de 100 solicitudes actualmente pero ya tengo 100 agregados pues aceptando de 10 en 10 o de 20 en 20 al día así que bueno pues si aún los acepto ya tiene ya tiene enviar la solicitud pues paciencia no hay dragonarios por acá para comprar eso no quiero porque bueno ah por cierto aquí tengo aquí tuve suerte me salió dragon caca imagínense el dragon caca me ha salido combinando a estos dos dragones claramente saben por qué me ha salido porque el dragon cohete tiene elemento legendario y el elemento legendario sustituye en concreto a todos los elementos puede hacer que el legendario sea tierra fuego etcétera y bueno pues el dragón tormenta arena tiene tierra así que bueno pues me ha salido lo que sería el dragón caquis que bueno pues existe el dragón caquis ya lo tenía pero bueno pues nada de risa como sale la caquita ahí y nada pues aquí me salió otro dragón cohete que bueno pues creo que hoy en la madrugada eso de las 12 una de la madrugada de este día jueves hice el último cruce y boom toma me ha salido otro dragón cohete conseguí dos dragones cohetes bueno tengo tres en total pero conseguí dos mediante cruces y nada pues lo que ahorita ando con mala suerte es el cruce del dragón drag si este cruce no me ha salido ninguna copia estado con mala suerte sinceramente y así no voy a poder potenciar a mis dragones leyenda de deusa grado número 3 pero bueno pero bueno falagor y nada pues yo creo que así como el vídeo espero que les haya gustado no olvides dar un buen like comentar en qué posición van si te tocó un hacker lo típico que yo quiero me tocó un hacker en la carrera y todo eso y bueno pues no pues no es hacker solo le dedica tiempo al juego como yo y hasta me encanta bastante me encanta bastante el sonido de fondo de la me encanta bastante el sonido de fondo de la carrera sinceramente hermoso 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 sinceramente sí 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 hermosísima ese fondo de la carrera de este noble dragón comandante me encanta bastante la verdad está muy guapo está la flamita que tiene por la habilidad especial que tiene que bueno pues se da turno extra a él mismo pero la probabilidad es muy baja así que bueno pues puede fallar el turno extra no se le concede y nada chicos hasta aquí el vídeo espero que les haya gustado dejar un buen like suscribirse por supuesto pronto otro sorteo no ahorita no no voy a hacer otro sorteo ahorita en este vídeo pero pronto voy a hacer otro sorteo regalando otra hucha cerdito al ganador por supuesto ponerse en contacto conmigo como la forma que le dije subir un vídeo a su canal y nada eso es todo no yo despido en la descripción mis redes sociales y las redes sociales de dragon city el link para que jueguen dragon city en la descripción y el foro también está en la descripción yo me pido hasta el próximo vídeo guapos chao chao pero miren esa guapura me encanta bastante el diseño del nuevo dragón comandante la verdad hasta la próxima guapos chao 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 ¡Gracias!